...de salud, así que tuvo que viajar de urgencia, por eso no está con nosotros, pero bueno, mandarle un gran saludo y ojalá se recupere pronto su mamá. Y bueno, con respecto a lo que vos decías, una gran responsabilidad estar al frente de este nuevo proyecto, ser en el club que estoy, ser en el lugar que estoy, ser la responsabilidad que tengo. Estoy muy contento con el grupo de trabajo que me acompaña, gente muy pero muy capaz, muy comprometida con la idea que tenemos. Agradecerle a cada uno de los futbolistas que hace más de 60 entrenamientos que vienen entregando absolutamente todo. Y bueno, así será a lo largo de todo el año, estamos tan entusiasmados y tan ilusionados como cada uno de todos ustedes. Repito una y mil veces que sabemos la responsabilidad que tenemos estamos en una institución muy importante, exige, eso nos motiva, nos obliga y esperemos estar a la altura de la competencia a partir del viernes a las 16 horas en Mar del Plata, así que nada, nunca vamos a relegar nada y el esfuerzo que vamos a hacer todos los que estamos dentro de este proyecto va a ser al límite de nuestras posibilidades, así que estamos tranquilos por eso. Ojalá todos tengamos un gran año. Un aplauso para Gustavo, vamos a hacer la gráfica.